Hola, buenas noches, queridos amigos, ¿cómo están? Oigan, el día de hoy me los voy a traer a pasear a la Feria de Monterrey. Hoy vamos a conocer la feria, así es que acompáñenme a ver qué tanto nos encontramos, qué tanto vemos por allá. Así es que, vámonos. Amigos, y pues esta feria se pone en lo que es Explanada de la Arena Monterrey. Voy a investigarles bien de qué fecha a qué fecha estos no se ponen, pero en cuanto entras, pues hay mucha venta. Hay muchísima comida, pero yo creo que la comida, pues sí la dejamos para el final. Así es que, y luego de este lado están todos los juegos. Ahí está, ahí está, ahí está. Vean. Se ve chiquita aquí en el video, pero realmente está grande. Y aquí se ve mejor, miren, la Arena Monterrey. Así es que estamos dentro de la explanada. ¡Ay, qué miedo! O sea, no subimos al Evolution o no, no sé, algo así. ¡Qué miedo! No, 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 la neta, estoy así como que sí, qué padre, pero... O sea, en verdad sí tengo miedo. Espero que no se... No sé ni por qué estoy arriba, o sea, ni se casó a mi esposo. Amor, ¿cómo estás? ¡Qué juego! ¡Qué miedo! Está, está de miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Pero vamos a ver. A ver cómo no. Están en juego y esto ya empezó bastante nuevo. ¡Qué miedo! Toda la gente conspira extrañando. ¡Amor, agárrala bien! Se vaya a caer. ¡Ahí vamos! No manche, amor, no se te vaya a caer la cámara, primero te marean para que te mueras, no, ya valió. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Me voy a caer! ¡Qué miedo! ¡Ay, Dios mío! Aquí hay unos colegas, unos colegas, volteenle a la cámara, güey. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo a la cámara! ¡Es trasmífero! ¡Yay! ¡Ya se desmayó mi esposa! ¡Ya se morí! ¡Ya se morí! ¡Ay no! ¡Que te vean! ¡Que te vean! ¡Está horrible! Ya bajamos, ya... Ya estoy toda llorosa, ya lloré, ya grité, me duele aquí de gritar, ¡no manches! No, ya no me tuve que venir a sentar. O sea, neta, me tuve que comprar una coca para la presión. No, en serio, está con ganas ese juego. Muy mortal. Ya, uno ya no anda para esos trotes. Pero estuvo chido, estuvo padre. Ahora vamos a hacer fila para subirnos a la Rueda de la Fortuna. Ya subimos, ya subimos a la Rueda de la Fortuna, pero yo pensé que no, me iba a sentir feo. Pero sí, ya siento feo. Estamos a una altura considerable y si no, ya estuvo para abajo. ¡Ay no manches! Y aquí está feo el Cerro de la Silla. A ver si se ve. ¡Saluden! ¡Saluden! ¡Saluden para el Yucos! No se aprecia, no se aprecia, pero en realidad... ¡Saluden para el Yucos! En realidad, bueno, ya están mis compañeros. Por allá andan. ¡Ay no! Les juro que sí se ve impresionante. Dejen, les hago una toma desde acá. ¿No tienes miedo, Vane? No, no. No, no, no. No, no. Y ahora nos vamos a subir a las sillitas voladoras, sillitas voladoras, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ahora sí amigos, ¡vamos a cenar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!